Y también en otras noticias por el resto del país, en Antioquia, Metro Plus, en Envigado, vuelve a ver la luz al final del túnel. En menos de un mes, las obras del tramo 2A deberán estar terminadas después de su suspensión. Andrés Noreña, a esta hora de la mañana, nos cuenta cómo van esos trabajos y qué ha pasado en el municipio hasta el momento con ese tema. Andrés. Juan Diego, televidentes, tendrán que estar terminadas el próximo 23 de noviembre, el día que también se prenden los desalumbrados navideños. Pero por qué es importante que se terminen estas obras, les voy a mostrar. Atraviesa una de las principales vías del municipio de Envigado, que conecta la avenida El Poblado, en Medellín, con Envigado y con el municipio de Sabaneta. Y así es como se ejecuta el 5% que falta de la obra de ejecución aquí en este tramo 2A de Metro Plus. Una adición de mil millones de pesos por parte de la alcaldía de Envigado. Y justamente estamos con el alcalde de este municipio, Raúl Cardona. Muy buenos días. ¿Qué le falta a esto para terminar ese alcalde? Buenos días, Andrés. Sí, estamos terminando de colocar la base granular para pavimentar el próximo sábado, echar una base asfáltica y ya poder básicamente terminar la obra antes del 23 de noviembre, tal como usted lo dijo. ¿Qué pasó con el otro contratista? ¿Se le había suspendido el contrato? Bueno, realmente el otro contratista tenía un plazo hasta el 30 de septiembre para terminar la obra y no la terminó, entonces se decidió no darle más plazos porque en el último plazo que se le dio adicional de 45 días, él solamente avanzó un 1%. Entonces realmente veíamos que no había una buena disposición ni una buena capacidad de este contratista, entonces por eso el municipio de Envigado decidió terminar la obra para no perjudicar más a todos los habitantes del municipio, que esta es la vía más importante que tiene el municipio de Envigado. Alcalde, muchísimas gracias. Un año de retraso tuvo ese contrato con esa empresa mexicana y además era importante también por el sector comercial de este lugar de Envigado. ¡Gracias!